La fábrica Siam fue inaugurada por Torcuato y Tela en 1911. Se convierte en la compañía metalúrgica más grande de América Latina. 200 metros de ancho, 5 cuadras de largo y 4 pisos de altura, que llegó a tener como 7.000 empleados. La fábrica quedó luego que se abandonara, cuidada por unas 200 personas, operarios que formaron una cooperativa, que produjeron cocina. Estuvieron en este estado varios años, y al final el gobierno realiza una nueva planta industrial. El Congreso de la Nación Argentina en 1964 le cedía a la zona del río de la Plata una prologación para que el club Boca Juniors rellenara a su costo un total de 40 hectáreas de islas. Sin embargo, nunca terminó de concretarse, pese a que partes sí se terminaron como de usar la parte de la confitería central que tiene forma de hongo, pese a que actualmente se encuentran totalmente en ruina. Quizá había terminado en distintas partes, pero nunca se llevó a construir un estadio en la ciudad de Portia. Quizá ha finalizado completamente. Se vendió en 1992 por un valor cercano a 50 millones de dólares. No solamente está cerrado. Vemos fotos de un antes y un después. El puerto de Santa Fe, también en la República Argentina. Antes de comenzar las obras de remodelación, fue construido entre 1904 y 1910. Prácticamente cayó en desuso por no tener el equipamiento moderno y por no darse las condiciones favorables para su desarrollo, luego de haber sido un centro muy importante comercial para el país. Suscríbete a mi canal, compartí este video, comentalo y no te pierdas otros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!